Aquí no tenemos seguridad de nada, aquí lo pueden robar y nos van a saquear, por eso estamos sacando todo lo que tenemos nosotros ahí, porque aquí no tenemos nadie que lo asegure que nos va a garantizar las cosas que se van a perder de aquí. Estamos retirando la mercadería de nuestros locales porque no tenemos seguridad ahorita. Como sabemos hay paro a nivel nacional y hay muchos saqueos, entonces estamos retirando nuestra mercadería de local. Y nosotros los comerciantes no tenemos seguridad y por esa misma razón estamos haciendo lo que hacemos. Y esperemos que sea lo correcto y esperemos que en las próximas nos brinden más seguridad en lo que estamos haciendo. Han abierto dos locales, ya se han robado las mercaderías, y entonces nosotros tenemos que por seguridad ir sacando una parte, porque otra parte vamos a dejar también igual, sino que vamos a sacar lo que es más importante para que si se presenta que vayan a abrir los locales, síganos la delincuencia. Aquí no hay nadie quien controle nada, nada, absoluto nada. Sí, estamos que ir retirando nuestra pertenencia porque no hay seguridad aquí en este local. Y para salvaguardar la mercadería no lo llevamos a la casa nomás. La gente está un poco alarmada por unos comentarios que han hecho que supuestamente están saqueando aquí. Pero nosotros ya estamos constatando aquí y se ve que no es así. La gente ha manifestado que están sacando sus cositas por precaución. Pues vamos a permanecer aquí para evitar cualquier tipo de, casi algo, algún robo, algún sorteo aquí.